Gracias. Gracias. Solo la recuerdo. Vamos a terminar la conferencia y posteriormente habrá tiempo para preguntas, para comentarios. Así que si surge alguna duda o tienen alguna inquietud, por favor anotéate. Y al final habrá tiempo para que el doctor dé respuesta a sus inquietudes. El doctor Rafael Mabel Ramírez es un autor de estudios de la Universidad de Tulín, maestro en Historia de México por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, profesor investigador de tiempo completo del Colegio Mexiquiense y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es especialista en códices coloniales y temas guadalocanos. Entre sus proyectos de investigación vigentes se encuentran con ancianos de Pellac, Marinalco y su región, y el mapa de los Cotipac, Tescócopos. De su muy amplia bibliografía podemos mencionar sus libros Marinalco y sus controlos a través de los tiempos, Escultura Torteca, Latina de Pepechpan, el Códice de Chaloria de San Pedro Tototepec, y obras bajo su coordinación como de hombres y dioses, y el texto especializado en códices titulado Libros y Escritura de Tradición Indígena. Además, es constante colaborador de la revista Arqueología Mexicana, donde mantiene una sección intermanente sobre códices. Pues, damos la bienvenida al doctor Javier Nogués y le cedemos la palabra con esta conferencia titulada El Templo Bono Mítico de Marinalco. Pues, muchas gracias. Es un placer estar aquí en mi institución con ustedes que hacen el esfuerzo de venir hasta estas nuestras instalaciones y también que aun ahora que regularmente no es una de las a veces no es una de las más indicadas para estas conferencias. De todos modos, les agradezco mucho. Y sin el tópico de lo que es la simbología prehispánica de lo que se ha escrito tan y tan mal, tenemos que reconocer que en muchos aspectos estamos muy perdidos. aquí solamente intentaré darles algunos nuevas ideas como dice el título de la conferencia, pero solamente podemos entender en su totalidad lo que es ese magnífico ejemplo, no de arquitectura, sino más bien de estructura arquitectónica como es el Templo Bono Mítico. solamente lo podemos entender en relación con las otras estructuras que hay en Marinalco. Es también la única, los que han visitado este interesantísimo sitio arqueológico que saben que hay otras estructuras en este complejo. Y también tendríamos que explicar el centro ceremonial, si es que fue solamente esa única, en relación a su región y en relación a su tiempo. Y es ahí donde verdaderamente nos atascamos mucho, ¿no? Y la literatura que yo he estado revisando a más recientes, sobre todo a la que se ha generado en Estados Unidos, pues si ustedes leen de un autor a otro, las interpretaciones son infinitamente, totalmente diferentes. Así que, lamentablemente, este periodo tan grande de nuestra historia, tan largo como es el prehispánico, pues todavía está sujeto a muchas preguntas, todavía está sujeto a muchos, a falta de una metodología, todavía está sujeto a que no se quede en manos de Jaume, de Jaume Manosani, de J.J. Benites, ¿no? Que son, lamentablemente, escritores muy populares, pero que verdaderamente nos han metido en problemas extraordinarios. Nada más menciono el fin del mundo en los mitos, se basaron en los momentos mágicos, ¿no? Que lo han explotado de manera sistemática, con el objeto de crear este ambiente emocalmático, ¿no? Pero que verdaderamente nosotros tenemos que recuperar esos espacios. Entonces, el problema, la diferencia de estos actores populares, vamos a decir, es que nosotros constantemente decimos, no sé, y por ejemplo, los guías de turistas se les paga porque les explican todo. Y cuando no lo hacemos de nuevo, pues yo acabé para que me expliquiera, no para que me quiera, sinceramente, no sabiendo lo que significa eso. Entonces, cuando vamos a ir al geológico, incluyendo a Malina, ¿no? Se dan cuenta de las historias fantásticas, extraordinarias, difíciles de creer que inventan los guías y las gentes que están ahí atendiendo al público, que aquí en estos lugares dicen que después uno llega y le pregunta, bueno, usted, ¿qué es el especialista? Díganlo, ¿qué es cierto? No sabemos. Quedan más contentos que se les dé una historia fantástica de latos voladores en Tijuana o el panel que incluirlos y acercarlos en la enorme, enorme complicidad que es la cosmovisión mesoamericana. Yo le tengo absoluto respeto y creo que apenas nos toca. Estamos en la época de hacer los ladrillos pequeños, las fuentes que voy a publicar, los documentos, para que ustedes, los jóvenes de las nuevas generaciones, tengan más munición para poder resolver problemas en el futuro. Porque además a ustedes les tocó la buena y mala fortuna de tener el Internet, de tener todo este acceso, una enorme cantidad de información, que nosotros, los jóvenes, ni remotamente ni hubieran imaginado la cantidad de información que ahora está disponible para ustedes. Pero uno de los aspectos que yo finalmente, y marcha atrás, dice, bueno, es que no podemos resolver los grandes problemas de la cosmovisión mesoamericana, todavía, ahora, pero vamos a seguir trabajando en fuentes, fuentes que les ayuden, fuentes bien publicadas, por ejemplo, los poises, bien publicadas para que ustedes puedan leer con facilidad, para que ustedes puedan leer con tranquilidad estas fuentes. Este grupo muy importante de códices, que hasta la fecha muchos de ellos permanecen inéditos o sin estudiar. Entonces, yo un poco me fui para atrás después de la tesis de licenciatura, donde intenté hacer una gran interpretación sobre el poder, una simbología del poder político entre los aztecas, pero me di cuenta que me quedé cortísimo en relación con lo que las fuentes, que en ese bosque van disponibles, estaban entregando la información que les estaban entregando. Bueno, Marinaro, para ver, ha sido un poquito un lugar que aprecio mucho, he ido muchas veces, es un lugar como una cierta magia, por el ambiente en particular que se respira. Y una de las primeras, uno de los primeros aspectos que llama la atención es, bueno, ¿por qué lo que van a ver en un momento en las emociones? ¿Por qué la importancia de esta blanca llamada maledad? Si uno la ve, y les voy a pasar para que la conozcan, este es el maledad, por favor, para que lo vean, no es una blanca, no es una blanca extraordinaria, es una maleza, pero que por alguna circunstancia tuvo un simbolismo extraordinario, sobre todo en las últimas épocas. Y ustedes lo ven en el carro, no tiene absolutamente colores, seño, formas, flores, así como esas extraordinarias que conocemos como el, o se los oyen, ¿no?, que cuando la flor se abre parece una piel de favor, realmente parece una piel de favor, eso sí es extraordinario, pero en ustedes la humildad, la simpleza del maledad. Pero nos toca a nosotros saber por qué tuvo este extraordinario simbolismo y que hizo que los mexicanos, los aztecas, construyeran, sería una tarea de construir un sitio ceremoniano que presentaba retos importantes. Uno de ellos es un templo monolítico, es el único que hay en el México último, y el otro que estuviera en la altura, en ese particular lugar que ellos les interesaban. ¿Por qué no lo construyeron a la flor de la superficie? ¿Por qué no lo construyeron en un lugar más, donde hubiera más acceso? ¿Por qué tenía que ser ese templo monolítico en este lugar tan especial que hay en Maledalco? Y he salido de, en este momento, pues, quizá no les son muchos problemas, pero sí vamos a hacer muchas preguntas a Maledalco. Insisto, yo ya en el tiempo que llevo trabajando a la cuestión de la religión desamericana, me he dado cuenta de que es un enorme problema que hemos en general enfrentado mal, porque se han hecho muchísimas invenciones a nivel de difusión, de comunicación masiva, esos programas tan terribles que eran de marcianos, de un panente, etc., y que lamentablemente la gente lo cree, es lo que más cree, porque no quieren ver estas cosas más complicadas, más complejas, o, por ejemplo, no quieren aprender bibliografía a Maledalco, eso les ayudaría a entender mucho de la historia que ahora conocemos de este pueblo. Eso es difícil, no es. Todo es entretenimiento, esto es ciencia, esto es disciplina. Por eso lo llamé rompecabezas. Todavía siguen siendo rompecabezas, espero aportar algunas nuevas piezas para este rompecabezas. Aquí está, vean, no tiene absolutamente ningún aspecto que digan, bueno, es que esto por el color rojo, amarillo, verde, parece un arcoínis, por eso se fijaron. Incluso ven el color, y si no se trata con cuidado, se van desprendiendo estos pequeños, pequeños, este, pedacitos, ¿no?, de la fluorescencia del Maledal, ¿no? Entonces dicen, uy, ¿y qué es lo que tanta importancia tuvo? Aquí es donde crece. La idea, digamos, es que tiene que ver con el ciclo de crecimiento del Maledal. Crece en los montes, en las áreas amplias. Y ahora la roja casi desapareció en Maledal, porque tenemos un compañero que viene de esta población, y ya no es tan, tan común el Maledal en los cerros, o en los cerros como había anteriormente, porque ya no rozan, parece que los cerros ya no los rozan como más para abrir espacios. Esta es la marina. Incluso en el Códice Mariano se habla de sus propiedades. Tiene algunas propiedades medicinales, como muchas plantas en este Códice, que asombrosamente nos regresó a Juan 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 II en su tercer o cuarta visita a México. Es un libro pequeño, ya publicado por el Fundo de Cultura, habla de este y otras plantas medicinales. Casi todos, casi todas las plantas meloamericanas tenían algo que pudiera curar a la gente. Maledal tiene todavía la función simbólica de Maledal y quedó plasmada en estos elementos que se encuentran en la capilla abierta de Maledal. Esto ya es colonial, vean ustedes, las islas que la rodean. Pero la idea de Maledal no terminó iconográficamente en Maledal después de la conquista española. Incluso en el cubo de la escalera del convento agustino encontramos esta extraordinaria pintura que fue recuperada. El águila es un águila americano, es una combinación de águila americana con sus polluelos. Recuerden ustedes el simbolismo cristiano del pericano que se abre el pecho para que con su sangre pueda alimentar a sus hijos. Es un símbolo de Cristo. El águila de la cual hablaremos constantemente en esta presentación. Y alrededor de los círculos concéntricos, ahí se encuentra también en el segundo círculo de nuestro centro de secuestro marial. Está en el cubo de la escalera del convento agustino. Otro elemento interesante para estudiar. Otro de la cultura moral. Vamos a ver este sincretismo que ahora me llama la atención. De Malinani sale una cruz cristiana. Una cruz. Y de la cruz está la corona de espinas. Y alrededor paromas. Y una madre que no fue, lamentablemente, no fue identificada por mi alumna que está trabajando la parte de la fauna de estas interesantes pinturas del claustro bajo del convento agustino de Malinani. ¿Qué es lo que...? ¿Cuál es el mensaje de esta idea combinada de elementos tanto hispánicos como cristianos? Y vean abajo la clave, ¿verdad? El monte Calabria. Pues ahí está, y afortunadamente, las pinturas han sido restauradas hace poco tiempo, con mucha crítica. Pero sin embargo, ya no se puede ver otra cosa más que lo que ahora. Los restauradores hicieron, y espero que no hayan inventado. Pero yo creo que esta es una imagen que vale la pena volver sobre ella para ver por qué Malinani está siendo representado de esta manera tan sincrética. Este es el libro de Malinani. Esa planta humilde, que ustedes acaban de reconocer, sale en la parte, a veces, de la mandíbula inferior o de una calavera, de las dos mandíbulas de una calavera. Y tiene un ojo de estela que se asocia con muchísimas cosas en la iconografía prehispánica, ¿no? Entre ellas, el mundo nocturno, ¿no? El mundo de las estrellas, el mundo de la oscuridad. Este es el libro que se utilizó, por ejemplo, que utilizaron los mexicas en sus libros de tributación. Y es el libro que es el más común. Pero ven ustedes que no solamente es la planta, tiene otros elementos también muy interesantes, como son esta parte de las mandíbulas. Y hasta donde nuestro querido gurú, y lo digo con mucho orgullo, nuestro querido maestro Alfredo López Austin, que es el que nos, el que lleva de la interna en el camino de la oscuridad, ¿no? Para los que nos queremos dedicar a esta chamba de la iconografía prehispánica y economía argentina, ¿no? Hasta donde podemos saber, parece que uno de los aspectos del Marginari es que es el símbolo, es el símbolo de estas fuerzas que suben y bajan en el universo. La fuerza masculina, que baja, la fuerza femenina, que suben. A esto le llamamos el torsado que gira con la intervención del tiempo, con la intervención posiblemente del sol que hace el día. Hace que estas dos fuerzas, la masculina superior y la femenina inferior, se muevan constantemente. Y eso es lo que parece ser que es uno de los aspectos que se asocian a la planta. Entonces, cuando las primeras veces llevan a Marginari, digo, de seguro que esta planta debe de crecer así, en legófilo, y por eso le escogieron porque debe de ser una planta como una enredadea, ¿no es cierto? Como ustedes acaban de notar, no hay tal cosa en la, no hay tal forma en esta planta. Sin embargo, además, este símbolo de lo masculino y lo femenino, se convierte también en un símbolo de la guerra. Sobre todo para los grupos mexicanos, que tienen una cosmovisión extraordinariamente obsesivamente militar. Y aquí vemos, en una pieza del Museo de Antropología, como la parte inferior, femenina, acuática, oscura, es el agua, arriba. Y la parte masculina, del fuego, de la luminosidad, la parte que trae cierto tipo de fuerzas de fertilidad asociadas al genio masculino, está aquí representada como clachinónico. Entonces, un símbolo de guerra se llama agroclachinónico. El problema es que quiere decir clachinónico. Como muchas palabras salen o agroclachinónico, no son muy expresivas. Clachinónico es una difícil cosa quemada. Y posiblemente se refiera al momento en que termina una época seca y comienza una época humea. Que termina con algo, que es la época seca. Y comienza a chopar, que es la época humea. Ese momento de la transición parece que se asocia, entre otras cosas, a este importantísimo símbolo de Agroclachinón. No quiero utilizar el término del famoso caso de guerra sagrada. No creo que en ninguna parte del mundo nada que tenga que ver con la guerra sagrada. Yo creo que esto es una invención que no podemos tomar muchas posibilidades. La transición es nada más que el símbolo de Agroclachinónico, que también tiene esa corda de rojo. El agua sube, la chinónima. Siempre bajan así, de manera elicomigada. Como aparece en algunas de las representaciones del malinario. También malinario fue un papel muy importante, ya que fueron malinario que haciente para el Toluca. Los que derrotaron a los mexicas, a los mexiquinantes de que se instandaron en la ciudad de México. Los grandes enemigos de los mexicas fueron gente de esta región. Curiosamente, en las fuentes se habla mucho que los mexicas no se asentaron en el Chapultepec. Porque hubo un conjunto de pueblos, particularmente en el Valle de Toluca, que no los dejaron. Y también esto tiene que ver, esta importancia de la ley en la ciudad de México. Tiene que ver, malinario tiene que ver con la Fundación de la Ciudad de México. Esta es una representación que concebó muy anterior, dos o tres siglos antes de la Fundación de Tenochtitlán, en 1925. Y si ustedes recuerdan sus clases de primaria y de segunda rica, quizá después, la Fundación se realiza gracias a que un sacrificado lo ha comprimido. Su corazón, Kortlicketsky, uno de los líderes mexicas, Kortlicketsky lo sacrifica, le quita el corazón, le remueve el corazón, tiene una obsesión ritual, el corazón lo lanza en medio del árbol, y ahí se ponen en una piedra, y de la piedra se van a notar. O sea, Kortlick es, por otro lado, hijo de Malinazochitl, hermana de Pesidoboschitl, ya nos metemos aquí en medio de los familiares, hermana de Pesidoboschitl, es esponsada, antes de llegar a Guatepec, es esponsada porque es una bruja, y Malinazochitl promete vendarse de su hermano Witsidoboschitl y se va a venir a Malinarco. Ojo, Malinarco no quiere decir en lugar de Malinazochitl, como se dice en muchos libros, porque se diga Malinazochitl el nombre correcto. Entonces quiere decir que de alguna manera, también, porque acabo de mencionar, lo que está haciendo rápidamente, también Malinazochitl tiene que ver con la fundación de Tenochtitl, o Guatepec, del hijo de Malinazochitl. Y como finalmente es este necesario sacrificio, como aparece aquí en una representación del norte, con el norte de Návila, la necesidad de un sacrificio humano al momento de la fundación de México Tenochtitl. Y aquí está. En este caso, el reshobio es una especie como de representante del inframundo con una máscara cadavérica, de la cual sale un parque, tiene dos colores diferentes, posiblemente también asociado al mundo de arriba y al mundo de abajo, y el área posada en la parte superior. O sea que este símbolo de la fundación no lo inventaron las penústicas, ya lo tenemos en un códice dos o tres siglos antes, en el códice bojia, que actualmente es el referentario. Bueno, otra cosa interesante de Malinazochitl. Después de las excavaciones que hizo García Mayor, desde el fines de los años 30, no se ha hecho una excavación de gran magnitud. Sí se han hecho algunas sombrarias muy específicas, quizá porque ya no hay nada más que excavar, cosa que yo no lo sé. Algunos arqueólogos quizá tendrán una idea opuesta. Pero lo que ven es la primera edición de la obra de García Pañón en 1947, que después el gobierno del Estado de México ha editado por lo menos en dos ocasiones. Pero todo lo que se ha hecho de Malinazochitl viene en este libro. Pocas cosas de nuevas. Yo se los puedo afirmar ahora que me di a la tarea de hacer una revisión general de la bibliografía actual sobre este sitio arqueológico. García Pañón hizo un excelente trabajo. E incluso él también escribió la guía. Estas famosas guías que hizo Lina en los años 50 y 60, son muy buenas. Si ustedes la ven por ahí, estas guías en unas viendas de libros viejos cómplices, pues son muy buenas. Casi todos los mejores investigadores del mundo hicieron estas guías oficiales de Lina. Lo que hizo García Pañón fue sintetizar lo que había escrito en su libro más largo, más complejo. Y es lo que durante mucho tiempo sabíamos y entendíamos sobre Malinazochitl. Incluso en las guías modernas, como es la de hace 5 o 6 años escrita por el hijo muy afortunado, un inspirador del Iron Maia, Michael Cole, su hijo escribió esta guía y yo vi la parte de Malinazochitl. No copia, no tiene nueva información. Lo único nuevo que dice este libro es que los estadounidenses en Malinazochitl no son muy buenos. Lo cual, hay uno que sí es. Vean ustedes el ambiente donde están los sitios que desean ser en Malinazochitl. Esa es una foto que tomamos en nuestra frustrada, en nuestro frustrado intento de subir en Toshihua, que es otro sitio ser en Malinazochitl del cual no quiero hablar ahorita. Aquí está el joven José Luis, que se dio cuenta de que le he dado cuenta. Mira. Cuenta. Vamos a llegar a Malinazochitl. Pero vean ustedes, aquí está el Cerro Tichate, que es el último lugar de una cordillera, lo vamos a llamar. Y después ya viene el Valle de Malinazochitl, que es un valle hermosísimo, que esperemos se mantenga como área agrícola. Aquí está, en un close-up, el Cerro de Tichate. O sea, aquí hay un nombre también muy simbólico. Este es el cerro, y este es el sitio ser en Malinazochitl. ¿Recuerdan eso? Y recordemos también que aquí hay un camino cerrado al público, que sube a otros sitios en Malinazochitl, que está aquí, en la parte superior, y yo lo hice como el Tichate de Tipac. O sea, en la parte superior del cerro de Tichate. La idea que tiene, ahora que se imaginamos que ha hecho el pueblo mágico, que se está naciendo con mucha renovación urbana, la idea es abrir un camino de visita ecológica. Es muy en el paisaje que hay hasta la cúspide es extraordinario. Y no necesito, no, haber sido bíscalo durante mil cinco años para poderlo subir. Es una subida para el Tichate en el paisaje. Entonces, ¿y más de otra cosa? Pues sí, definitivamente tengo que decir hasta que llegaba. Pero la cuestión interesante es ver la relación que hay del sitio ceremonial que hay del Meshikatenoshka, o sea, tardío. Esto no es Malinarga, es una intrusión azteca de Malinargo, en relación con un cerro que ya tenía una tradición de ser un lugar religioso. El nombre mismo de Tichate de Tipac lo dice. Aquí está ya otro trozo aún más cercano de dónde fue construido el centro ceremonial. Una maqueta que se encuentra en el Museo de Ismael Schneider de esta población. Igual yo recomiendo a quien no ha ido o no lo ha visitado, por favor lo haga. Es una parte solamente la que se utilizó. Todavía no sabemos qué es lo que hay en el camino. Se ven algunas construcciones, pero están totalmente cubiertas por la vegetación. Quizá esta sería la próxima empresa geológica, que ya subiera cero. Es que hay una parte aquí que vamos a ver en un momento. Esta alcanza a ver el enformor político. Hay una parte... Bueno, ahorita la vamos a ver. Lo interesante, y esto es de donde vamos a hilar un poquito algunas ideas. Lo interesante es cuáles son los puntos cardinales que son más abiertos, que son más importantes en la vida. Quizá uno de ellos para mí, pero como es el último cerro, se tiene una vista oriental extraordinaria. O sea, que si queremos tener noticias de los solsticios tan importantes para el ciclo agrílico de la organización mexicana, se ve con mucha claridad el solsticio de verano, los equinoccios de primavera y otoño y el solsticio de invierno. Hay una apertura extraordinaria. Y esto también ya se ha trabajado por investigadores del Instituto Nacional de Arturocología. No, particularmente la doctora Johanna Broda, ya he hecho algunos cálculos sobre... Me pongo un desovejado del movimiento del sol. No de la teoría. Vamos a decir el movimiento del sol, ¿no? Pero claramente en un documental que publicó la más soberanía, no claramente se reconoce aquí. Solsticios y equinoccios. En cambio, el poniente está como cerrado. ¿Por qué? ¿Por qué la cerraría? Aquí están viendo ustedes, no hay mucha apertura, por lo mismo de que el Almirango es el último cerro de esta interesantísima formación de toda volcánica. No. El poniente como que no está muy abierto. ¿Y por qué esta condición de hacerlo de esta manera? Bueno, podemos hablar de una hipótesis en un momento sobre estos dos importantes puntos. Hacia el sur, desde el templo monolítico, desde que se separa de hacia el sur, se ve una especie como de cuña. Y en muchas ocasiones se ha dicho, esto es artificial, eso es otro margador de los nombres comunes. No es cierto. Cuando fuimos con un geólogo, el doctor Renan Pérez, nos dijo, es imposible que Manu Manu haya hecho esta especie como de cuña entre los dos cerros. Es una formación natural. Olvídense. Si se usó para ciertas mediciones, es por la simple coincidencia que se encuentra entre estos dos cerros. Pero haber hecho esto, pero esa cantidad de tierra era absolutamente imposible. Y es la opinión de un geólogo. Bueno, en la parte superior, el cerro, el cerro de los peshcales, estas piedras que sobresalen, los cerros particularmente, que son los peshcales, unas piedras redondas, que también son muy importantes en la cosmovisión, en la parte superior del cerro, eso fue lo que se encontró. En tres secciones, ahora está restaurada, y se muestra en el Museo Oblimarishná, en el Balinano, un Ehekai, un Petzalcóra Ehekai, una deidad en línea. No hay otra. Digo, estoy, estamos perdidos, pero no estamos. Hay cosas que ya podemos reconocer. Es un Ehekai. Es un Ehekai. Y esto me recordó mucho lo que vemos en Kalichilabok. La pieza más importante también es un Ehekai. Lo que se encontró es que en la pirámide esta de Platanista y lo que ahora también vemos, una de las mejores piezas que hay en el Museo de Tóloga, en el Museo de Tóloga. Y yo creo que esto fue también una parte de la intrusión de algunos elementos o la intrusión de ideas que trajeron los Mishikas, tanto en Kalichilaboká como en la parte superior del Tishantek. ¿Por qué? Porque, vamos a decir, la población originaria de Balinano no era nada. No eran gentes de Tradición Ávara. La población original es maracinta. Son maracinta. Son maracinta. Y muy probablemente de Teos también, en un sitio arqueológico, y esto todavía no se sabe con claridad, posiblemente también más raciocas fueron los de Tenango, los de Teotenango. y ellos tenían un punto particularmente al fuego, el fuego antiguo, como el que aquí se celebraba en cerca de la Ciudad de México cada 52 años, que se encendía y se llevaba a la ciudad de Teotihuacán durante la noche. Yo creo que de ahí viene, y eso es lo que intentamos aclarar, este, este estrato anterior a las construcciones de Balinano, que es el estrato matalcina, que es el estrato original de los primeras, de los primeros construcciones religiosas en el cerro del Tishkantekek, porque el mismo nombre, y eso lo quería referir, el mismo nombre de Tishkantekek, también tiene que ver con este tipo de rituales hacia el fuego indigenio, un fuego tan indigenio que ve que sale el sol, el sol sale de este fuego cuya deidad más importante es el Tishkantekek, una deidad asociada con la turquesa, entonces, yo creo que nombres como Tenambo y Tenansibo que tienen que ver con murallas, sitios muy importantes sobre todo Tenambo, se refieren a esta muralla, a esa especie como de enclaustramiento con unos meblones que aparecen también en el grifo de Tenambo, y de dónde viene, por qué tan importante el nombre de Tenambo y después Tenansibo que es un Tenambo chiquito, la población no era tan importante que hay en el Estado de México. Entonces, yo sospecho que originalmente en la parte superior del cerro de los ídolos como le llaman ahora donde está el centro ceremonial Tenochka, Tardío, originalmente había un cierto tipo de rituales asociados a este fórum, y de los otros vecinos. Cuando la Shariyata, en 1474 más o menos, conquista todo ese refrán, ya se le tomó cada cabecera tributaria, los lugares más importantes que se ven en la matrícula de los tributos y en el José Número, son estos Tenambo, Tenansibo, Validabo, que parece que la tributación era bastante, bastante, gruesa, bastante cuidada. Frente a este, vamos a decir, este contexto matricínica de uso de este cerdo a partir de principios del siglo XVI. Si tenemos las fechas, más o menos, este centro ceremonial que ustedes ven se construyó aproximadamente en 17 años por las cifras que tenemos en un códice colonial, el códice que está en Francia. 17 años y con tiempo no se terminó, no se terminó. Porque cuando ustedes entran al centro ceremonial, al sitio arqueológico como quieran llamar, hay una patria que estaba en construcción cuando llegaron los españoles, que es esta. Se ve que estaban tratando de hacer el suburbio, por decirlo en términos modernos, de los sitios que ya habían sido terminados. Y ese momento en que llegan los españoles destruyen gran parte de este sitio. Creo que es no me tomen muy en serio, creo que es Gonzalo de Sandoval, quien llega a esta región y paga la construcción que están haciendo en esta parte de entrada de Marilán. Así está Marilán cuando se descanse. García Bayón llega, afortunadamente un arqueólogo muy serio que lamentablemente no hizo mucho trabajo en el Estado de México, después se fue a Veracruz y comenzó a trabajar muchas temporadas en el Cajú, ¿no? Pero hacía Bayón que nací en otra manera. Comienza en las etapas, fines de los 30, principios de los 40 y se queda después de varios años. O sea, el sitio estaba casi cubierto por la vegetación, pero esa cobertura también hacía que no se destruyera. y ahora el problema es que como está abierto y como van cientos de turistas que no entienden que no tienen que hacer ciertas cosas, está destruido. Así está después de las excavaciones de García Bayón. Lamentablemente parece que los españoles sí se dedicaron a destruir algunas de las efigies como estos dos jaguares que estaban a los lados de las alfardas de la entrada principal del templo. Nada más quedó así. Y se ve que no destruyeron del interior porque quizá no tuvieron o no hicieron o no lo cubrieron pero afortunadamente el interior sí se salvó. A la mitad era una un personaje sentado no sabemos un corte escandarte como los que vemos en el templo mayor de Tenochtitlán y esto es porque siempre nos ha llamado mala atención. En el interior es un semicírculo hay una gran dejadora cosa que nunca se habla de una banqueta en forma de rodura y vemos dos águas un calabar una otra águila en el centro y un coño. bueno la primera pregunta que surge la primera pregunta intensa que surge es ¿por qué esta cantidad y por qué el número y por qué escoger solamente un jaguar y tres águas? ¿por qué no pusieron seis águas? ¿por qué no pusieron tres jaguares y dos águas? ¿por qué no pusieron ese diez o por qué las hicieron de esta manera? ¿por qué no las hicieron de otro? ¿por qué tiene que ser este número? ¿por qué el jaguar solamente se encuentra en el norte? ¿por qué y por qué tienen esta forma? ¿por qué si hubieran podido hacerlas de cuerpo completo? conocemos algunos ejércitos en la sala de la Mishica del Museo Nacional de Antropología donde ya los ejecutores estamos hablando del siglo XVI principio del siglo XVI cuando comienza esta construcción ¿por qué no lo hicieron de otra manera? ¿por qué lo hicieron así? bueno y es ahí cuando vienen las grandes estructuraciones al cual voy a llegar la vida por supuesto y vean ustedes la relación este es un dibujo muy simpático en los Estados Unidos que pues más que hay la suele ser un pajarito común pero les da un ideal de la relación que hay entre el interior del templo entonces es que todo esto está labrado sobre la toba volcánica afortunadamente la toba volcánica no es no es andecita no es violita es relativamente suave porque si hubieran sido otras piedras más duras todavía estarían haciendo las esculturas en este momento ¿no? ¿no? vean ustedes esta misma relación con otro enigma que es la entrada esta es la entrada en una lengua original y esto que se ha mantenido en la oposición de ser un cepaco que hay un mozo de la tierra que es importante no es una de nada es una es una un ente originario un poco amorfo que en general tiene aspectos de cocodrilo que no solamente de este reptil que se abre la boca se abre y entra una cueva donde se encuentran las tres águilas el jaguar y el hoyo porque un jaguar el jaguar el jaguar da el monte el jaguar está en la parte que da simbólicamente al cerro el sur es ahí está abierto el jaguar tenía como importante la idea es esta se llama el peyoro el corazón del monte el peyoro es una vocación de esta época y si hay un animal que sea el más simbólico de esta edad tan importante el espejo humeante del cual un compañero tiene muy bien escrito todo un libro es es quizá me insisto uno de los dioses más importantes del panteón no solamente de los aztecas sino de los anteriores es un jaguar y vive en los montes entonces la colocación hacia el monte y hacia el norte puede tener que ver con esta edad de la cual todavía hay algunas leyendas que se dicen que se oyen algunos ejos algunos rugidos que salen de las cuevas que salen de los montes y claro tomando en consideración una herencia más bien europea español desde que donde se oyen estos como rugidos hay un tesoro pero eso yo creo que más bien podría ser un elemento adicionado de las leyendas particularmente españolas en águilas y igles o águilas y jaguares o águilas y jaguares o águilas y jaguares no hay igles hay jaguares o cero es el nombre del águil llegaron a ser dos instancias dos instancias tan importantes entre los mexicas que incluso en una última época como símbolos militares particularmente el águila la parte superior el jaguares los cerros la tierra la parte inferior llegó a ser tan importante estas ideas que llegaban a consubstanciales a ser una sola y si ustedes van a la sala mexica encuentran esta extraordinaria sala mexica del museo nacional de antropología encuentran ustedes esta extraordinaria pieza que tiene en cabeza el jaguares o sea llega un momento en que ambas se unen en una en una entidad y eso en la zona se llama el océano el jaguares es muchas hay muchas representaciones de estos dos esta ave depredadora y este felino y aquí está en un libro publicado en Inglaterra una reconstrucción pasable pasable de cómo estaba en organizado en el templo monolítico y el otro que tiene cierta sentimiento está hacia el oriente es este el cual pues solamente podríamos dar algunos datos rapidísimo aquí están el porte escandarte los dos jaguares que también ven hacia el sur el eje principal ojo el eje principal del templo monolítico es norte-sur es norte-sur eso llama la atención por lo que ahorita vamos a ver ¿por qué tienen esta forma? ¿por qué se hicieron así? hay un pasaje y es por eso que insisto en usar las fuentes de la historia y publicarlas lo mejor posible con estudios críticos y con índices analíticos que en México siempre se nos olvida algo muy importante en un libro que son los índices analíticos cosa que en Estados Unidos no se publica un libro si no tiene un índice analítico no sé por qué nadie había leído en Fray Bernardo el libro de Saúl que hay un pasaje que dice que las máximas jerarquías militares eran los petardes de Águila y los petardes de Jaguar ¿qué quiere decir esto? un cuerpo petra y uno se lo petra es el petard o sea ¿por qué? porque son petardes por eso están extendidos porque representan estas altísimas jerarquías militares la siguiente pregunta ahí sí ya no puedo dónde están ¿por qué el petard tiene tanta importancia simónica en términos de la milicia? son petardes de Águila y petardes de Jaguar y ahora que nuestro joven investigador Raimundo está trabajando tan intensamente con los códices muy tardíos de Jaguar se redescubrió uno si no lo recuerdo de una población llamada de Zayuca donde vemos a un gobernante con su diadema que parece de oro uno de turqueza sentado en un en un gozo y pari sea en un asiento de respaldo que significaba una jerarquía todavía mayor que un sentimiento de equipada o sea un equipada con respaldo que es el que era un personaje con una jerarquía política mayor pero lo que llama la atención de esta lámina de un córice posiblemente de la segunda mitad del siglo XVII es que tiene aquí un pecatelaria ¿lo alcanzan a ver? ¿si? un pecatelaria como símbolo de poder o sea que no estamos tan errados aquí tenemos una prueba de un córice del siglo XVII donde entre otros símbolos de poder está una bala de mando por ejemplo tiene una tilba también ya muy arreglada de una época tardía no tiene los colores que le hayan de tener que es el con turqueza como en la época de los mishikas antes de la poquita pero lo que aquí el tlacuilo el vitor hizo fue poner precisamente lo que estamos en el bala que estamos tratando o sea que sí se usaba quizá no reales quizá de algo material pero sí se usaban detalles de jaguar detalles de ágil con sí detalles de ágil el óleo vamos un poco más ¿qué significa? sobre todo donde está coronada está entre el jaguar y el águila que está colocada en el centro del interior del templo había entre las fiestas importantes entre las 18 fiestas que se realizaban en la ciudad de México una que se asociaba profundamente en el quinoxio de primavera o sea ya vienen unos días o ya pasó ya vienen unos días en el quinoxio de primavera que era la fiesta de Tlacachi una fiesta de desollamiento del cuadro pero ¿qué hacían con la piel desollada? la guardaban en un cuyo como aparece aquí una lámina del coés del coés del coés florentino las ilustraciones que mandó realizar la piel se guardaba después de haber sido removida desacrificado aquí está y es muy probable que sí tenga que ver esto con uno de los aspectos uno de las actividades que se realizaban en este templo porque también yo propongo que no solamente era usado para una sola actividad sino que quizá varias importantes varios importantes rituales usaban el templo monodismo y eso es lo que ahora queda abierta esta pregunta quizá una de estas fiestas importantes haya sido para tener equino opción de primavera la fiesta del desordenamiento ritual el tracachete buenísimo no quiere decir una cosa espantosa uno lo ve y dice uno ve esta vez una una actividad que se realizaba con cuchillos de los semianos pero que definitivamente tenía que ser muy luchos para que eso saliera bien hacer quitarle la piel es una es una fiesta asociada con chile totes otra muy importante de transición entre la época ceja y la época la época de merada pero también hay otro hoyo en el edificio que va hacia el oriente ahí sí no sabemos hay poquísima información sobre este otro hoyo que se encuentra en el templo que va hacia el oriente y vemos la orientación sur norte el jaguar da hacia el cerro los dos jaguares están aquí miran hacia el sur este y este lo que queda de los jaguares por descandarte entonces insisto el eje del templo es norte del sur y están como pegados es parte del gran cerro que fue muy importante para la población afrancínca el cerro de los ídolos o el cerro de Peshkatepec comparando humanidad con el templo monolítico con lo que tenemos en el templo mayor de Tenochtitlán si ustedes se fijan lo más importante en el templo mayor de Tenochtitlán está en el corriente las escalinadas la entrada de las dos capillas la de Itzilobocht en el sur y Tlado en el norte la joya de Shaoqui estaba por aquí el más reciente descubrimiento de la casa de las saharacas en el cual no sé si nuestro querido colega Leonardo lo sabrá en una próxima conferencia la Tladoch es enorme pieza que se descubrió hace un par de años todas estas cosas están en el poniente del templo mayor el punto caminar más importante es el poniente ahí está el templo de Quetzalcó después están los templos rojos a los lados en otro es importante eso pero realmente cuando ustedes si ustedes estuvieran viviendo esta época para entrar para verlo más sobresaliente desde el templo mayor tenía que haber entrado por el camino que venía de Chapotecó camino que venía que iba hacia la zona este occidental en cambio el oriente en el templo mayor el oriente no pareció ser particularmente importante o atractivo también es así que aquí se construyó muy cerca del museo el museo del templo mayor que ustedes se van a ver aquí no hay si hay algunas construcciones quizás lo que nos falta es investigación pero en realidad en el oriente no hay nada nada así irrelevante salía el sol de ese lado pero lo que les interesaba más a los que no su relación dijo la cuando se lo contaba por un lado hay un águila que sube que es porque no hay nada pero por otro lado hay un águila más importante que baja que es Cuauhtémoc entonces me llama mucho la atención se va a decir también revisar la información pero si se dieron a la tarea de construir aquí el museo quiere decir que no había nada realmente en esta parte del templo mayor entonces por un lado Marimarco templo monolítico norte-sur templo mayor Tenochtitlan poniente moriente entonces aquí ya nos da un cambio radical un cambio muy importante la entrada vemos dos importantes que fueron muy importantes esculturas a la entrada de la capilla en el vestíbulo aquí vemos la 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 atención que tuvieron para que la fachada que la hacía subtuviera todos estos hemonismos y también creo que es todo un por lo que acabo de decir que el panorama más importante del sitio es el oriente más que el corriente entonces aquí tenemos un eje norte-sur el templo monolítico y una gran apertura hacia el oriente y una mínima visión hacia el lado corriente no creo que estos estos cambios no hayan sido grande yo creo que algo algo por ahí desmovió porque algo algo y se movió porque uno de los aspectos que les adelanto es que la la ideología militar la ideología que comienza con el con ese señor que parece que era el ideólogo del nuevo imperio que es el primer ministro de Escobar él es el que comienza a crear las nuevas asomisiones militaristas que se van transformando en periodos cortos debido al enorme éxito que tuvieron los mexicanos en la expansión de su sistema militarista tributario yo pienso que quizá malinalco el gran social epotetronico la idea malinalco parece ser que ya representa otro salto de la ideología de los mexicas hacia otros aspectos que los iban a ser más poderosos porque no es lo mismo el poder que tenía Escobar hacia 1431 cuando comienza el auge imperial el poder que tenía Segundo Motekusoma cuando es centralizado en 1507 que ya se sentía actualmente el dueño del Semanao que observa toda la tierra conocida incluso Motekusoma comienza a ya lograr cierto tipo de actos con el objeto de decir con el objeto de expresar señores la tribuya alianza entre Tescojo la fachada para recoger todo el triunfo del año de Padilla de Toluca así que comience la tribuya alianza y el único Señor que hizo yo y eso tiene que de alguna manera reflejarse en actitudes de crear un arte en el cual el militarismo y la importancia de los que se hace muchísimo más visible la tribuya alianza una vez con Zahualcobio que era el gran el gran diplomático el que arreglaba las cosas más o menos bien yo creo que cuando fue señor de Tescojo más o menos ahí trataba de de negociar de neutralizar el gran el gran poder que estaba aquí muere de Zahualcobio en 1472 nuestro héroe el vigenciense nunca fue un vigenciense que estaba y ahí se acabó y 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 se acabó muy muy deteriorado y su sucesor que acá va a decir que es el sobrino de Montecuzo Amari ya se absolutamente ya queda en la órbita del poder de la justicia yo sospecho que todos estos cambios se dieron y se cuando se dan en este enorme poder que va a adquirir la nación se ve reflejada en este estas construcciones y en el arte y ya de la última a última época cuando llegan los españoles y es probable que eso debemos de incentivar el Parinaco porque como ven no es una comunidad del Templo Mayor de Tenochtitlán también fíjense el Templo Mayor tiene dos capillas Marinarco tiene una entrada en forma de cueva no es que sea una copia pequeña del Templo Mayor ¿qué es lo que olvidó? ¿qué es lo que hizo que estos constructores de Marinarco vieran allá otros puntos cardinales? que vieran también otros simbolismos no se deja a un lado militarismo ahí sí definitivamente hablamos secretarios de Agri como dos jerarquías militares de altísimo nivel casi nivel 3 del Sistema Nacional en la Milicia y yo creo que es ahí donde tenemos que enfocar nuestras baterías saber precisamente cómo está actuando esta ideología de Marinarco en relación con lo que está sucediendo en el Templo Mayor en Tepochtitlán y también no olvidar que cuando se construye Marinarco también contemporáneo está Tepochtitlán en Tepochtitlán se encontró una lápida con el nombre de Aguizor que era una especie como de castor que había en los lados de Tenochtitlán que desapareció como ella desapareció en Cuba en Norteamérica en Norteamérica en Norteamérica en Norteamérica en Norteamérica quiere decir que también Aguizor el güey que habló anterior al segundo en Norteamérica también necesito estos simbolismos no solamente de Marinarco sino también los de Tepochtitlán y si ustedes han ido de Tepochtitlán espero que no nos pase lo de Tepochtitlán se me va el aire se me fue el aire completamente es otro conjunto de ideas que Aguizor y Motecusón están impulsando ahí relacionadas con los dioses de Norteamérica con Norteamérica esa cosa de Norteamérica tan importante no de Marín que no hemos estudiado gradualmente con detenimiento y con claridad de seguridad Tepochtitlán Tepochtitlán es contemporáneo Tepochtitlán Tepochtitlán más o menos el mismo ámbito ecológico porque es la misma construcción no hay mucha si ustedes lo ven en un mapa no hay gran diferencia entre el ambiente Tepochtitlán y el ambiente de Marinarco entonces yo insisto creo que debemos de ubicar ese es el siguiente paso ubicar lo que es Tepochtitlán de Marinarco particularmente este que es el sitio del cual tenemos más información hay otras hay otras hay otras este otras construcciones otras edificaciones pero serán tan destruidas que no sabemos realmente lo que son lo que fue pero en este sitio volvemos a hablar un poquito más de jugo y esto significa que quizá la clave para entender mejor el sitio será lo que está sucediendo en Tepochtitlán y para eso y termino lamentablemente hay demasiada información hay una pieza que a mí me ha llamado la de examen por ejemplo rápido esto reconoce dónde está en Tepochtitlán en Tepochtitlán en Tepochtitlán en Tepochtitlán son esas licencias artísticas ¿no? que luego nos meten problemas con muchas de las que Diego Rivera hizo en esos lugares que para que se vieran bonitos hizo sus cosas a su manera y mucha gente piensa que es un documento histórico ¿no? les quiero mostrar para determinar esa pieza de Tocari de la Guerra Sagrada está llegando a la sala mexica al lado derecho si está porque siempre anda viajando es una síntesis quizá de lo que llamo tekusoma está rearreglando reconstruyendo refuncionalizando como se dice ahora la refuncionalización de la arte tradicional por su movición a sus intereses ya mucho más personales de ser el único Señor dentro de una alianza que ya era más de fachada que de realidad y esta es una pieza que también se ha estudiado y creo que también va a dar la pena volver sobre los elementos muchos de ellos se encuentran también en el Mariano aquí está el Senacostia que está el Dispo Solar con el Cuatro Movimiento aquí está la Escaquina Poca los símbolos de arte de la chinoria de los comunes yo creo que también esta pieza puede tener gran relación con él lo que sucede es que quien ha estudiado con detenimiento así como García Payón hizo sus textos se comunicó en Naciones con el presidente que el Teocari de la Guerra Sagrada que no lo quiero llamar así sino el Teocari del Árbitro de la China o no el Teocari de la Guerra Sagrada fue estudiado por Alfonso Caso en los años cincuenta, cuarenta, cincuenta y a partir de lo que dijo Alfonso Caso todos han hecho caso no se ha hecho nada así espectacular, nuevo, nuevas ideas pero yo creo que también la ventaja en el caso de Rodina es que aquí también podemos vincularlo con esta pieza que es muy tardía tiene un tipo de 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 labrado extraordinario se ve que es ya de las piezas quizá están terminando cuando llegan los españoles entonces terminó con una invitación para que se acerquen sobre todo a partir de las fuentes como la que vimos del Códice de Tiza y Ucranía nos daban una información documental de que no estamos equivocados si hablamos de petajes y si hablamos de petajes sin poder y si hablamos de petajes sin poder y la milicia yo creo que esa es una de las cosas en las que hemos avanzado mucho y pues a mi el Colegio Mexiquense me ha dado la oportunidad de ir en esta dirección publicación de formes para el Códice Bueno pues ahora espero que hayan preguntas lamentablemente no tenemos la oportunidad de ver todas las diapositivas pero estas estas nuevas propuestas vendrán en el artículo del libro sobre Matinato que estamos en este momento organizando trabajando que va a ser una de las publicaciones espero en celebración de los 25 años así que el resto de la información esperen en el artículo así que por favor preguntas a ver vamos a poner un poco buenas tardes buenas tardes afuera del centro frente a la al planeta hay un operador también sí sí es operador que ha funcionado como una para insertar la operadora de sacrificio sí sí un techo sí yo creo que ahí estaban desde gracia para ellos tienen razón sí y los corazones pueden haberse depositado dentro del hoyo que estaba también también háganme cuenta que estos templos es como una navaja suiza poco multiusos y por eso esta ese interés de que todo esté en su lugar que todo tenga una razón de ser de novedad no les pude mostrarles que las águilas en particular tienen que ver con los equinocles y los hospicios si no unimos este bellísimo paisaje oriental que se da con el templo y con el otro que está que es mucho más amplio que parece que tenía dos pisos no sabemos que está muy distinto yo creo que no podemos entender también la posición de las águilas de sus hospicios y equinocles como dicen los astrónomos el sol es facilito el sol se puede ver un fenómeno otros fenómenos como vemos son más difíciles pero yo creo que si en el caso de ese hoyo es un texate es de esta manera y es muy probable que además de las pieles de los sacrificados en la casa también sea el agua que han utilizado para los corazones lo que no creo es lo que se ha dicho en algunos libros que se ven en el marco de que en el águila central ahí mismo se abría al pobre futuro sacrificado y ahí se se le abría el pecho para que un pecho sea adherida y correctamente abierto necesita estar en el pecho no puede ser de otra manera sería muy difícil ya sabía ya sabía cómo hacerlo porque ese mismo texate es el que se encuentra también en el templo mayor de Tenochtitl en el que encontró los romanos tiene que estar totalmente abierto el pecho si no no pueden hacer la extracción no pueden hacer tan orden que nunca no 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 Bueno, para mí es interesante el hecho de que el templo monolíquico tenga, digamos, la entrada de una cueva que representa una cueva más o menos como entendí Podíamos decir eso a la creencia de que incluso los cerros podían, digamos, embarazarse a la antigua creencia indígena de que cualquier cosa, cualquier elemento de la naturaleza podía dar vida, digamos En este caso, la entrada del cerro, digamos que, bueno, el templo podía, digamos, quedar embarazado y de ahí generar, ¿cómo se dice? Sí, la verdad es que le quede corto de tiempos y movimientos, vean ustedes este escenario Hoy se dejó animar y vuelvo a mis fuentes hispánicas, no, no estoy inventando ¿Qué vemos? Vemos el citadio, con las pausas abiertas abajo, la tierra, insisto, no es una delicada Y ya han dicho, el monstruo de la tierra, el lagarto de mi genio, se quedan cortos Y mejor usemos el término de un agua, el disipacho, ¿no? Es, entre otras cosas, pues el foco de hilo, no más que sea, ¿no? Pero ven ustedes, vuelvo a la Baja Suiza También hay ritos de fraternidad Porque una de las conexiones interesantes que ha hecho el doctor López Ossi Es la idea de que la guerra toma muy fortaleza Ojo Y sobre eso les voy a enviar a su última publicación sobre Templo Mayor, Monte Sagrado Que es una extraordinaria obra que yo les recomiendo mucho Alfredo López Ossi, Monte Sagrado, Templo Mayor ¿Qué es lo que aquí está significando? Bueno, una deidad solar o celeste de él Por su cielo mundiuno, no cielo nocturno Está con una especie como de coro o wiki Más en el monón Está abriendo las fases del monstruo del cielo Y de ahí está saliendo Luis Pero además de Luis está saliendo una suspensión Y es muy probable que la entrada al Templo Sea una combinación Y aquí es donde también Puedo derrojar Sea una combinación de un silbato Vean ustedes estas Extraordinarias convenciones gráficas Con las que era representado Lo mismo de que era una entidad Muy, muy compleja ¿No? Anterior a la Atescafinoca Anterior a los dioses Era una entidad Que cubría todo y nada a través En ese patio ¿No? De ahí está saliendo la fertilidad De la serpiente y el maíz Gracias a que una deidad solar o celeste de hoy Está abriéndolo con la coro Entonces también aquí en Manenalgo Tenemos la entidad Por supuesto que sí ¿No? De esta obsesión Y qué les puedo decir con esta frisa Que se presentó en la exposición Este, de arte azteca De objetos aztecas en Londres Una parte, la otra no la conocemos Una serpiente que está creciendo del muerto de la serpiente ¿Vale? ¿Vale? Entonces, los hipatis nunca se representan con lenguas dignas Y las serpientes nunca se representan con piel humana Pero eso mejor Era parte de la escritura Porque si no vamos a querer comunicar cosas más ¿No? Pero ven ustedes No hay duda La serpiente es fertilidad A diferencia de la idea que traemos Los evangelizadores españoles Desde la serpiente como un pecado ¿No? Aquí la serpiente tiene una extraordinaria Extraordinaria importancia Pero no es ese impacto Entonces, si usted entra ahí Entra también en un ambiente de fertilidad Quizá una fertilidad generada Que detone la guerra Y ese argumento en particular Mejor lo que me invito a que lo vea de un gran cuidado Medellín o de un tono de sociólogos Si no, si no, vamos a pasar otra hora más ¿No? Pero recuerden ustedes que Al mundo de abajo Todo lo que está de aquí hasta abajo Y que se entra por cuevas, por cañadas Por ríos o pedraños Por manantiales Por cenotes en el área maya Se le llama tonacatlán Es el lugar de los sustentos El lugar de las semillas No es el lugar solo de los muertos Es el lugar donde la vida se recicla Después de la muerte No son ideas de la vida Son ideas del Dr. López El tonacatlán Están los sustentos en el inframundo Y de ahí hay que sacarlos Por eso este personaje tiene la poa ¿Y qué tiene relación con manantiales? Bueno, pues Aquí está el monstruo de la tierra Si va abierto Sale sangre en este caso Pero el monstruo de la tierra Es como ese diálogo Y estas pequeñas filmaciones De colores son de manantiales O sea que el cuerpo En este caso del monstruo de la tierra Más bien el central Que está cubierto de manantiales Pero insisto Disculpen la falta de tiempo Es que da mucha materia Siempre nos falta el tiempo Pero esto va a ser Lo mejor explicado En un artículo Que próximamente vamos a publicar Para aquí en el Colegio de Higiencias Muchas gracias ¿Hay alguien otra vez que te dice? Buenas tardes Me llamo Maquén Este, quería preguntarle Sobre la pieza que pasa Cuando está explicando La relación entre ¿Por qué un jaguar Y tres ailes? Y después pasa una pieza Donde se ve unida O sea, jaguar como Frumas a ella Pero también hay otra pieza Que a mí siempre me ha llamado Mucho la atención Y no sé cómo interpretar Que es un coyote Como una majana Entonces quisiera saber ¿Cómo se podría interpretar ese símbolo? Bueno, los mesoamericanos No tenían grandes limitaciones Para crear estas imágenes Que hoy llamaron Surrealistas ¿Qué más surrealista que el Quetzalcóatl? Se las aquí en el Quilomada ¿No? Se las aquí en el Colegio Es la unión de fuerzas Es estar vinculando Una fuerza generalmente superior Con el interior Es el caso del Quetzalcóatl Que exhaló Como el gran símbolo Del mundo superior Y coagó Como el gran símbolo Del mundo superior De los mantenimientos Y el sustento Vean ustedes Una pieza donde Era la serpiente Descansa Las mazorcas De marismo Increíble 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 Y en este caso El Coyote El Coyote El Coyote En este particular En esta particular pieza Que yo recuerdo muy bien Es uno de los Uno de los animales Asociados con Escarriboca Y es muy probable Que a Escarriboca Se le está dando Otro elemento opuesto Que son Las Las plumas Que representan El mundo superior Lamentablemente Muchas de estas piezas Que vemos en los museos Están fuera de contexto Esa es la gran Gran maravilla De las excavaciones Del Centro Mayor Que se encontraron Las piezas En situ Y si ustedes van Al museo Van a ver Que incluso Han sido Fueron colocadas Por niveles Y eso Esa información Se la tenemos En cambio Las piezas Que llegan A los museos No sabemos Si eran parte De una ceremonia Particular En un templo O en una capilla O en un momoshi En un pequeño Adoratorio Simple y sencillamente Llegaron al museo Y ahí está Pero más allá De ser Dos elementos Opuestos El coyote Y las plumas No como le podría decir Más Pero es Es muy común Este 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 intento Plazaico De crear En una sola pieza Poner en una pieza Fuerzas opuestas Y es Tal Ya la importancia De cargueres y águilas Que en el ejemplo Que vimos Están juntos Y Sagún Volviéndonos A la fuente Indispensable Que a cada rato Tenemos que citar Sagún Habla de todavía Una distancia Más poderosa Sobre los cargueres Y las águilas Que es El cuándo No sé lo que Que es el carguer aquí ¿Cómo? Yo no puedo entender De otra manera Esa magnífica mesa Que lamentablemente Me está completando Muchas gracias ¿Alguien más? ¿Alguien más? Sí Sí, sí En esta misma pieza De la que están entrando Abajo Está parada El águila Una serpiente Una serpiente Una serpiente Podríamos hablar De tres elementos Animales ¿No? Con tres cosas diferentes También ¿No? Sí Podríamos hablar De que esa serpiente Podría ser agua O tierra Pues si es maíz Puede ser agua Tierra Fertilidad Yo todavía A la serpiente No le encuentro mucho La cuadratura del círculo ¿No? Pero Tenemos que ver Los ejemplos Que El más importante ¿Por qué nadie La sostiene Una serpiente En el pico? Es nuestro símbolo Nacional ¿No? ¿Qué está significando Eso? Aunque hay otros ejemplos Que no tienen nada Como en el endocino Otro ejemplo Donde está sosteniendo Un pájaro En lugar De una serpiente Tiene En el panoscrito Tobar Y este Y este Que vimos Donde tiene Es el símbolo De aquí La chinola Cosa quemada Ahora La fertilidad De la serpiente Y esa es una pregunta Que dejo en el aire Puede ser ¿Por qué es acuática? ¿Por qué es terrestre? Al mismo tiempo Pero esto Si lo citan Pónganlo como conversación De café Puede que sea por las dos instancias O sea Que más terrestre La va tía Porque el ya sabe Tlalobu 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 Al doctor del libro Dile, moriría Que va a estar con nosotros también Le digo, oye, en tu libro Sobre Tessalipoca Tú te preguntas No quién es Tessalipoca Sino quién no es Tessalipoca Que resulta en una vida Llena, llena, llena De cosas Por eso creo que Apenas, apenas estamos En avanzando Pero así de adelante Y más cierto tipo De serpientes de ciertos colores Como es la que vimos Hace un momento No es cualquier serpiente Digamos Vean ustedes los colores de las serpientes Roja, que es el mundo superior Pero también tiene Pequenas bandas blancas y negras Que representan esta unión Que hace que Que se Realicen que se haga la lluvia Como en el templo de Tlaloc En la Ciudad de México Entonces, bueno, pues ahí vamos Agarrando cosas y tratando De hacer sentido Pero yo creo que sí Es el momento Y más allá De lo que se escritó Sobre todo El magnífico trabajo Que hizo García Payón Cuando estuvo aquí En el Estado de México Tanto en Malinarco Como en Kadishinawak Es una lástima Que después Haya sido tentado Por los caroches En el Guantajino Pero realmente García Payón Es un excelente trabajo En Malinarco ¿Alguna otra pregunta? Pues creo que con esto Terminamos Muchas gracias por Todos estos avances Tan interesantes En el trabajo Que nos estás Profesionando Y bueno Pues entre tantas Posiciones Que surgen Podría Pensarse que En la cooperación O en lo que Haces expuesto De las orientaciones Del Centro Mayor Hacia el Coriente Y del De Malinarco Hacia el Oriente Las dos Norte, Sur Y Oriente Perdón Las águilas Yo las veo Más asociadas Al interior Con los movimientos Eginocciales Y socializales Pero el eje Del templo Es Norte, Sur Y Norte, Sur Oriente En los dos Importantes En Malinarco Perdón Sí Pero asociado Con equinoccios Particularmente ¿No? Sí, sí Entonces Podría pensarse Un movimiento En términos De los cambios Ideológicos De la convocición De Poniente Relacionado Con la parte Húmeda Nocturna O sea Que inicialmente Una cierta Posición Ideológica De los mismos Mexica Hacia Con respecto Al Poniente Que sería También Un barco Otoniano Y ya En Malinarco El cambio Hacia El énfasis Hasta A la parte Oriental Solar Más de uno Y también La expresión De la imagen Esta De Cipache Cubierta Con Malinarco Malinarco Que Malinarco También está Fundando En esta Dirección Si Precisamente Uno de los Agúnticos Este es Malinarco Y no son Este El cuerpo De Cipache Cubierta Malinarco Malinarco En la entrada De la capilla No son Este Flechas O jabalinas Con puntas De obsidiana Como se ha dicho Tradicionalmente El cuerpo De Cipache Está cubierto De Malinarco Aquí está Insisto Disculpen Este desmentamiento De la conferencia Pero No se preocupen Esta información Va a estar En el artículo Con las ilustraciones Pero Este Si A mi me llama La atención Y lo pongo Beatriz Como una Hipótesis Que quizá Aquí en Malinarco Ya se está Jugando Con otro tipo Diferente De Ideología Lo mismo Que de Buscara Porque hubo Mucho interés Mucho interés Por Por la construcción De este sitio En época De sobre todo De Segundo Motocuzoma Agüizos Lo visitó Cuando comenzaba La construcción Llega Agüizos En la bicicleta A ver si Están haciendo bien La taracha Y llega en un asiento Como dice Sosomoc En un asiento Cubierto De una piel de jabal Y lo que yo quiero Que juguemos Un poco Ahora que Noté Esos cambios O quizá Se trata De otra Cosmovisión Que no tiene que ver Con el Templo Mayor ¿No? No quiere decir Que esta va Sublantable Del Templo Mayor De Tenochtitlán Que seguía creciendo Por nada más Constante crecimiento Sino que se trata De aumentar El poder A través de La cosmovisión Del Templo Monolítico Del Templo Que está a un lado Del cual solamente Nos tenemos Una parte De una Pintura Que está al lado Del Templo Y de este juego Era oriental Más Hacer Olimpita Más Hacer Olimpita Que hacer Unir Pero eso Queda como Hipótesis Que hay que establecer Lo escrito Y discutir No sé Si eso Contestó Bueno Muchas gracias Pues agradecemos A la doctor Esta muy interesante Conferencia Y No nos resta Sino antes También invitarles A conocer Marinar Como Visitenlo Si pueden ir Además De manera informada Ya con lo que vieron En la conferencia De hoy Y con alguna De las publicaciones De García Payón O la publicación Del colegio Titulada Marinar En sus contornos A través de los tiempos Ahí pueden Tener una guía Muy adecuada Sobre el sitio Arqueológico Sobre las principales Esculturas Que allí Se encuentran Incluso Hasta Aspectos Más Recientes De Marinar O aspectos Turísticos También aparecen En este volumen Entonces Les invitamos A conocerlo Al nombre Del colegio Mexiquense Entregamos Al doctor Gabriel Nogués El reciente Reconocimiento Por su conferencia El templo Monolítico De Marinar Le damos Un fuerte aplauso Les agradecemos A todos Ustedes Su asistencia El día de hoy Y les invitamos A la siguiente Conferencia El 6 de abril Titulada Cacería Sacrificio Y poder En su mente Que empatirá El doctor Miefen Olivier Él es Investigador Del Instituto De Investigaciones Históricas De Nogán Es especialista En religión Mesoamericana Y particular Tiene un libro Sobre Descatecó Que ya comentó El doctor Gabriel Nogués Esperemos Contar con su asistencia Les recuerdo Que registren Su asistencia Para llegar A la constancia Bueno Hasta pronto Hasta pronto Gracias.